Buenas noches ¿Qué sapete te da? No sé si podré cumplir todos vuestros deseos pero vamos a tocar unas canciones de mi escolar La nube se ha puesto roja hay llamas en el mar las solas dos se sentían de la maestro de carne todo por este beso just for me come and knowled to came just for me come and knowled to came ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sino qué kannadino! ¡Todo quiere ronar! ¡Uh! ¡ はい! Me hisp Experimenta Olverá si tú presiva Te espero esta No te lo pones, no te lo buscas, solo existe este beso, solo te lo escuchas, no te lo escuchas, no te lo escuchas, no te lo escuchas, no te lo escuchas. No te lo escuchas, 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 Esquid off your face, your heart is all, in my eyes, keep it you with me. Esquid off your face, oh, oh, my eyes, keep it you. It's in my arms, I'm in my arms, In my arms, in my arms, in my arms, Y no sé si no hay contigo No hasta la perversión No llegas mal, no te faltan Y no sé si no hay contigo 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 ¡Gracias!